Hola a todos, bienvenidos a otro video y hace unos minutos llegó acá un man de DHL y me entregó una caja un sobre bastante extraño y misterioso, no sé qué será pero lo voy a descubrir aquí con ustedes lo que me entregó el repartidor de DHL es esto acá tenemos este sobre, creo que dentro hay una caja y vemos el sobre tan grande, nunca me había llegado algo así de este estilo no me acuerdo qué es, así que voy a empezar a destaparlo para que todos seamos testigos de lo que hay acá obviamente me va a tocar hacerle un revisado a este producto que esté acá así que vamos a descubrirlo bueno y como siempre antes de continuar pues te invito a que te suscribas a este canal a que me sigas en las redes que aparecen en pantalla recuerda activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Happy Tech y por favor recuerda darle like a este video bueno ya estamos en el quirófano, acá tenemos el paciente y esta es la herramienta que voy a usar para destapar esta caja la verdad yo todas las cajas que recibo las destapo a punta de cuchillo no les doy chuzo a todas estas cajas no tengo una manera elegante y delicada para destapar una caja pues lo hago como todas las personas en su mayoría todas las personas llegan a una caja y con cualquier objeto cortopunzante van destapándolo así que yo lo hago de esta manera pero obviamente si tengo que tocar para que no me vaya a tirar el producto por ejemplo por este lado está hablando así que le meto su primer puñalada y así sucesivamente voy rompiendo esta caja hasta ir abriendo y pues mirar que es lo que hay adentro la verdad yo no me recuerdo muy bien de que hay acá adentro de que producto pues me enviaron vemos que hay una marca que se llama Chewy y me está sonando así que vamos a quitar esto de acá este empaque blanco vamos a ver está muy demasiado protegido vemos que el chuzo, ah bueno aquí ya entró el chuzo está perdiendo filo mi chuzo hay que afilarlo, hay que afilar el cuchillo un poco para que esto pueda cortarse más breve bueno ya cuando tengo una grieta dejo la herramienta y ahora si comienzo a hacer fuerza con las manos porque ya es una bolsa y ya se puede abrir más fácil y vemos que hay varios productos creo ¿no? vamos a sacar, bueno vamos a sacar, vamos a desnudar esto con fuerza la bolsa se demula a un lado y acá tenemos esta caja bueno y vemos que acá hay como que varias cajas dentro de este sobre y me gusta esto porque vemos que lo puedo pinchar así y va saliendo el aire ¿no? esta es la protección acá sigue recordándonos que es de la marca Chewy ya me está sonando que es y bueno no, voy a destaparlo porque me quedo pues todo el día sacándole el aire a estas protecciones vemos que está muy protegido los diferentes productos que vemos acá así que vamos a cortar esta cinta y ahora si vamos a ver que es lo que hay acá adentro aquí encontramos una caja blanca marca Chewy y es como un lápiz óptico ¿no? ¡Ah! ya me estoy acordando que es esto y vemos que acá está una caja marca Chewy y ya me estoy acordando que es esto y acá vemos una caja mucho más grande ¿no? esto de acá también es marca Chewy y dice Intel, ya me acordé que es esto esto, bueno vamos, voy a quitar la tapa para que ustedes miren ¿no? antes de decirle que es para que ustedes descubran pero ya me acordé que es esto ya me acordé así que vamos a levantar esta tapa y ¡burum! ¿qué observamos acá? observamos esto que es una tablet de la marca Chewy sí señores vemos qué elegancia qué nivel de tablet y esto es lo que venía en tantas cajas vamos a ver las otras cajas que están alrededor o que dejé atrás para ver qué tanto trae no está en la tablet y la verdad que hasta ahora la tablet pues así simple vista se ve muy buena recuerden que próximamente va a ser el unboxing de este producto para que estén pendientes perdón, el unboxing no esto es como un unboxing voy a hacer el review y el análisis de esta tablet y como lo decía pues ya dejé de un lado la tablet que está acá es una tablet que ya me empezó a gustar se ve bastante prometedora esto no sé qué será porque a mí me dijeron que me iban a enviar una tablet pero no sé qué hay acá ¿será que hay otra tablet? ¿o qué podemos encontrar acá? voy a destapar esto de esta manera entonces se destapa desde acá está un poco compleja la cosa ¡ah no! abro este seguro levanto ahora sí esta creo que es lo que pasa bueno ¡ah! ¡uy! se cayó! y acá observamos un teclado vemos el teclado ¿no? creo que ese teclado se adapta a la tablet ¿no? todavía no sé cómo hacer eso bueno perrito por favor ayúdame que estoy grabando perrito ese es el perrito de allá de la vecina ¿no? pero bueno sigamos con esto y vamos a sacar este teclado y ¡ay perrito! por favor no es que no puedo volver a grabar porque estoy haciendo pues un unboxing perrito por favor ayúdame se cayó ¿no? vemos el teclado ¿no? un teclado de mucha calidad o sea yo lo estoy tocando y se ve muy calidoso todavía no lo he probado así que cuando haga la prueba pues del teclado con la tablet les voy a decir si el producto es de nivel o no hasta ahora encuentro mucha calidad en el producto una tablet con su teclado pero es un teclado bastante calidoso ¿no? se ve mucha calidad se asemeja mucho pues a un teclado de un portátil y esto es lo que saqué primero la primera caja ¿y esto qué es? yo creo que es el el lápiz óptico y esto como se saca hay que hacerle presión así como estoy haciendo y acá encontramos el lápiz señores vemos que esta tablet viene con todos los juguetes tablet teclado lápiz óptico y acá tiene su batería bueno vamos a analizar todo esto para hacer un video review completo de esta tablet que seguramente creo que tiene que estar genial así que esto es lo que tenía el paquete o la caja sorpresa la caja extraña así que pues en los próximos días voy a estar evaluando estos productos y te voy a hacer el video de cómo funciona de si es bueno de si no es bueno y las recomendaciones si de pronto lo quieres comprar así que hasta la próxima y como nos acabamos de dar cuenta este misterioso paquete se trataba de una tablet que ya me acordé quien me la envió es una tabla marca Chewit y próximamente estaré haciendo el análisis de este producto así que no siendo más me despido por favor sígueme en las redes suscríbete al canal si no estás suscripto y recuerda esto es una tablet que próximamente voy a evaluar esto es Happy Tech